La pandemia no da respiro a la región de Los Lagos con aumento sostenido de contagios. Ello sigue generando impacto en la red asistencial y la disponibilidad de camas críticas debido al alto número de personas hospitalizadas con COVID-19 en la red público-privada. Una situación hospitalaria muy compleja en la cual hemos visto un aumento sostenido en la cantidad de personas hospitalizadas por COVID-19 en los distintos establecimientos de la red público-privada, de tal manera que en el día de hoy alcanzamos 353 personas hospitalizadas por COVID-19, de las cuales 92 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 87 de ellas requieren ventilación mecánica invasiva. Durante el mes de mayo también hemos ido aumentando progresivamente la capacidad de camas UCI. Lo que más llama la atención según autoridades de salud es que más del 80% de las personas que están en la unidad de cuidados intensivos por COVID-19 son mayores de 40 años. El 100% de ellas no está vacunados y de los 92 que se encuentran en UCI, el 98% no está vacunado o no tiene completa su esquema de vacunación. Y lo que más llama la atención es que prácticamente el 80% de las personas que se encuentran en UCI por COVID-19 son mayores de 40 años, es decir, son personas que están y estaban priorizadas dentro del plan masivo de vacunación. Y esto refuerza el llamado que estamos haciendo a las personas rezagadas a vacunarse porque sin duda que la vacuna protege contra la enfermedad grave y la muerte. Ante la situación que se vive en la región, se ha debido recurrir a medidas excepcionales como los aerotraslados hacia diversos sectores de la zona y al país, cuando la necesidad así lo establece para brindar la atención de urgencia a los pacientes más críticos. ¡Gracias! ¡Gracias!